Y, la segunda mano es ahora, que lo tocó en el topo. Ahí, está bien, ¿no? Estaba todo para mí. Y, pues, esa es. Y... Ahora, nada. Ah, intentando. Entonces, este objeto, no es para ejecutar. Está el siguiente, ¿no? Si está ejecutado, si no hay conexión, esto tiene que, esa arma ajena tiene que ejecutar. Pero, si Hara ataca 15 grados, entonces, Hara, ¿qué es? Que antes de Hara, ejecuta a su acción. Así es. Esta es el segundo, una carta. Y, desil de alta. Gracias a... Desil de alta. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, por ver el video. Gracias, por ver el video. Ya, ya ha la verdad. Ya, ya, ya. Ya ya se ha llegado.